Mi charla de hoy va a estar basada en las ubicaciones. Yo voy a mostrarte cómo el concepto de dónde inicia tu trade tiene un impacto muy poderoso en la consistencia del éxito de tus trades. Entonces vamos a hablar de las ubicaciones. Vamos a hablar de 7 ubicaciones en particular. Cómo operar cada una de esas ubicaciones. Y estas ubicaciones van a darte a tus tácticas y técnicas específicas un poder extra. Una consistencia extra que yo creo que te va a dar un éxito extra. Bien, entonces sin ninguna demora vamos a empezar. Vamos a hablar de las ubicaciones. Ahora rápidamente, hay un dicho en Estados Unidos conectado al mercado de los bienes raíces. Yo estoy seguro que esto es básicamente universal alrededor de todo el mundo también. Uno de los conceptos más importantes, uno de los conceptos más importantes en bienes raíces es la ubicación. De hecho, hay un dicho que dice que hay solo tres maneras de hacer dinero en el mercado de los bienes raíces. Y ese es el número uno, ubicación. Número dos, ubicación. Número tres, ubicación. Y este concepto es muy importante porque aplica al mercado de las acciones, aplica al mercado de Forex, aplica al mercado de futuros, aplica a todos los mercados combinados. Entonces, en el mercado de los bienes raíces, realmente no importa mucho qué tipo de casa tú tengas. Si está en una gran ubicación, si la ubicación es increíble, tú puedes tener una casa rota en esa ubicación, una casa vieja y antigua y va a valer mucho dinero. Pero, de manera contraria, si tú tienes una terrible ubicación y tú construyes una mansión en esa ubicación, esa mansión no va a encajar con el valor que debería tener si esa mansión fuera construida en una muy buena ubicación. Si tomamos este concepto, al trading es absolutamente lo mismo, traders. Es absolutamente lo mismo. Si construimos una casa, si construimos nuestro plan de trading, nuestras tácticas de trading, nuestras técnicas de trading en una ubicación pobre, aunque esa técnica sea grandiosa, esa ubicación pobre va a arruinar la técnica. Y al mismo tiempo, tú puedes tener bien la ubicación y de hecho ser un poco descuidado con tu técnica. Que no sea una técnica tan buena o una estrategia tan buena, pero la ubicación, más a menudo que no, te va a salvar. Entonces, en mi opinión, la ubicación es mucho más importante que la táctica, mucho más importante que las técnicas, pero si tenemos las dos correctas, ¡wow! ¿Ok? Bien, hay siete ubicaciones específicas y yo quiero hablar de ellas ahora. Vamos a construir estas siete ubicaciones basado en un concepto que yo llamo los cuatro fantásticos. Vamos a ir a lo que es exactamente los cuatro fantásticos, pero primero yo quiero hablar de las ubicaciones alrededor de los cuatro fantásticos. Voy a explicar qué son los cuatro fantásticos a continuación, pero yo quiero que ustedes miren este rectángulo azul en medio de la diapositiva. Este rectángulo va a representar los cuatro fantásticos, que yo voy a enseñarte cómo construirlos o cómo capturarlos. Pero ahora yo quiero que mires el área justo por encima de los cuatro fantásticos. Justo aquí. Esta área de aquí. Esta área número uno. Esta área justo por encima de los cuatro fantásticos, del bloque de los cuatro fantásticos o de ese rectángulo, es la mejor ubicación para comprar. Ahora, lo que yo te estoy enseñando va a ser aplicable a acciones, va a ser aplicable a futuros, va a ser aplicable a opciones, va a ser aplicable también a cualquier mercado en el mundo. Y va a ser aplicable en cualquier marco de tiempo en el mundo. Entonces, incluso si tú estás operando en un marco de tiempo corto, como una gráfica de dos minutos o una gráfica de cinco minutos, aplica. Si estás operando marcos de tiempo más grandes, como gráficas diarias, también aplica. Si estás operando cualquier mercado en el mundo, esto aplica. Esto es una técnica universal a través de todos los marcos de tiempo y todos los mercados. Y por eso yo necesito que tú la entiendas. Esta ubicación número uno es la mejor ubicación y la más poderosa para comprar lo que sea que estés, de lo que estés haciendo trading. Es la peor ubicación para intentar apostar en que algo vaya hacia el lado bajista. Entonces, ir en corto desde la ubicación número uno es una técnica perdedora, una estrategia perdedora, un movimiento perdedor. La única cosa que nosotros hacemos, si una acción o lo que sea de lo que estemos haciendo trading, presenta algo de valor para nosotros en la ubicación número uno, lo único que vamos a considerar hacer es comprar. Ahora, un poco más arriba, un poco más arriba que eso está la ubicación número dos. Esto no está cerca a los cuatro fantásticos, al bloque de los cuatro fantásticos o al rectángulo azul, pero tampoco está súper lejos. Verás, la ubicación número uno está súper cerca. La ubicación número dos no está tan cerca, pero tampoco está súper lejos. Ahora, en esta segunda ubicación, vamos a buscar comprar la mayoría de las veces. Pero de vez en cuando, estará bien apostar hacia el lado bajista. Estará bien apostar en un corto hacia un movimiento bajista, pero estará mucho mejor la mayoría de las veces apostar hacia que la acción va a tener un movimiento alcista. De vez en cuando, estará bien inclinarse hacia el lado bajista desde la ubicación número dos. Pero si tú estás inclinándote hacia el lado bajista, más de lo que te estás inclinando hacia el lado alcista en la ubicación número dos, tú vas a meterte a ti mismo en problemas. Bueno, tú ya sabes, tenemos los cuatro fantásticos aquí. Tenemos un gap alcista. Entonces, yo diría que esto está un poco más elevado que la ubicación número uno. Y aquí estaría más cerca a la ubicación número tres. Y este trader básicamente entró por encima del verde, de la primera barra verde. Ubicó su stop de protección por debajo de la barra. Tuvo una corrida alcista, una breve pausa y aquí está la ballena completa. Entonces, un muy buen movimiento. Muy controlado. Ahora, esta operación sería algo como así. Entras con dos lotes, pones tu stop debajo de la barra o el evento. Añades otra acción. Entonces, la primera acción está por encima del cuerpo de la barra verde. La segunda compra estaría cuando la cola de esa barra es eliminada o la mecha. La primera toma de ganancias sería acá. En ese momento, mueves tu stop a break even. Esa es la fórmula. Luego, añades otro lote aquí. Luego, tomas ganancias, ballena completa y estás fuera. Esa es la fórmula que tú estás tratando de repetir una y otra vez. Una y otra vez. La entrada, el stop, la adición, la toma de ganancias. ¿Ok? El ajuste de stop en ese orden exacto. La siguiente adición, el siguiente ajuste de stop, la ballena completada y estás afuera. Ahora, entonces, a partir de la posición número uno, a partir de la posición número uno, nosotros solo queremos apostar hacia el lado alcista. Desde la posición número dos, nosotros queremos apostar hacia el lado alcista la mayoría de las veces. Déjenme traer el cursor aquí de nuevo. Vamos a apostar hacia el lado alcista la mayoría de las veces, pero de vez en cuando podemos apostar hacia el lado bajista. Ahora, la ubicación número tres es lejos por debajo, lejos de los cuatro fantásticos. Voy a enseñarte cómo construir los cuatro fantásticos, pero en este momento vamos a enfocarnos en las ubicaciones alrededor de los cuatro fantásticos primero. Entonces, estamos hablando de la ubicación número tres, lejos de los cuatro fantásticos. Esta ubicación, noten cómo yo tengo un símbolo más y dos símbolos menos, lo que significa que en esta ubicación podemos pensar en ir en largo si un evento poderoso ocurre por acá. Pero la mayoría de las veces, en esta ubicación, nosotros queremos estar apostando hacia el lado bajista. Si está súper lejos, si está en la luna, no está en la luna, no está en Marte, está en Pluto. Está muy lejos por arriba de los cuatro fantásticos para pensar que dramáticamente habrá continuación alcista. Entonces, nosotros debemos pensar que una reversa hacia el lado bajista a partir de ese estado de separación y de amplitud. Tenemos que pensar que hay mayor potencial hacia el lado bajista de lo que hay hacia el lado alcista. Entonces, en la ubicación número uno, el potencial es principalmente hacia el lado alcista. En la posición número dos, tú puedes apostar hacia el lado alcista y hacia el lado bajista, pero tú quieres asegurarte de que estés apostando en promedio hacia el lado alcista de más de lo que estás apostando hacia el lado bajista. Esto sigue siendo una ubicación toros. Pero si tú estás en la ubicación número tres, si tu acción está súper lejos, por encima de los cuatro fantásticos, apostar en el largo la mayoría de las veces para más ganancias es una estrategia perdedora. De vez en cuando, si algo es súper poderoso, podemos ir en largo ahí. Pero la mayoría de las veces, la mayoría de nuestras acciones en la ubicación número tres será una apuesta o un corto hacia el lado bajista. Estas son las tres ubicaciones por encima de los cuatro fantásticos. Ahora, vamos a hablar de las tres ubicaciones por debajo de los cuatro fantásticos. Si tu acción o lo que sea de lo que tú estés haciendo trading, abre en el día o en la mañana por debajo de sus cuatro fantásticos, pero justo por debajo de sus cuatro fantásticos. Ese es el lugar más jugoso, el lugar más deseable para apostar hacia el lado bajista, hacia los movimientos bajistas. Nosotros nunca vamos a pensar en ir en un largo o en una compra justo por debajo de los cuatro fantásticos. Verán, traders, los cuatro fantásticos pueden ser una gran roca de soporte. Por ejemplo, aquí los cuatro fantásticos funcionan como un colchón de soporte. Pero cuando nosotros estamos justo por debajo de los cuatro fantásticos, los cuatro fantásticos actúan como unas nubes de resistencia. Boing, boing, boing. Verás, es difícil, no es imposible, pero es difícil que las acciones atraviesen o penetren a través de los cuatro fantásticos. Esos cuatro fantásticos, cuando estás por debajo de ellos, es una capa muy gruesa de resistencia. Cuando estás por encima de los cuatro fantásticos, es una capa muy pesada y gruesa de soporte. Entonces, cuando estamos justo por debajo, nosotros nunca pensamos en comprar, justo en la resistencia. Nosotros solo pensamos justo por debajo que el movimiento bajista es la mejor opción. Entonces, la ubicación número uno, nunca pensamos en largo, solo pensamos en el lado bajista. Solo pensamos en el corto, justo por debajo de los cuatro fantásticos. Cuando estamos por debajo de los cuatro fantásticos, no tan cerca, pero tampoco tan lejos, vamos a apostar hacia el lado bajista. Pero de vez en cuando, si algo realmente poderoso se presenta o ocurre en la ubicación número dos, podríamos apostar hacia el lado alcista. ¿Por qué? Porque sigue habiendo espacio de regreso hacia los cuatro fantásticos. Verás, literalmente aquí no había ningún espacio para moverse hacia los cuatro fantásticos desde la ubicación número uno. Pero desde la ubicación número dos, hay espacio para moverse hacia el lado alcista. Pero en promedio, tú querrás que la mayoría de tus trades sean hacia el lado bajista. Ahora, ya casi llego a cómo construimos los cuatro fantásticos. Simplemente necesito que entiendan este concepto de las ubicaciones alrededor de los cuatro fantásticos. Vamos a llegar a ellos, se los prometo. Vamos a llegar a eso a continuación. Ahora, justo por debajo de los cuatro fantásticos, solo vamos a apostar hacia el lado bajista. A partir de esta ubicación, vamos a apostar hacia el lado bajista. La mayoría de veces, pero de vez en cuando vamos a apostar hacia el lado alcista. Y esto todo se va a volver súper claro dentro de un momento. Desde la ubicación tres lejos de los cuatro fantásticos, nosotros queremos, de hecho, apostar hacia el lado alcista la mayoría de las veces. Pero de vez en cuando podemos inclinarnos hacia el lado bajista, si es bastante poderoso. Pero ¿por qué queremos inclinarnos hacia el lado alcista la mayoría de las veces? Porque está tan lejos, por debajo de los cuatro fantásticos, que las probabilidades son mucho más altas de que una reacción de regreso hacia los cuatro fantásticos, de lo que es una continuación hacia el lado bajista. Entonces, tenemos tres ubicaciones por encima de los cuatro fantásticos, tres ubicaciones por debajo de los cuatro fantásticos, y la ubicación final está en medio de los cuatro fantásticos. Cada que tu acción está en el medio de los cuatro fantásticos, yo sugiero que la dejes sola, porque tu acción está atrapada, yo ya muestro la zona de trampa, está atrapada en esta caja, en este rectángulo, y va a actuar de manera errática dentro de esta caja. Queremos que nuestra acción esté libre de la trampa, libre por encima o libre por debajo. Dentro de los cuatro fantásticos, está atrapada en una jaula, y tu trade entenderá a ser muy errático. Yo entiendo que muchas personas dicen, Oliver, estoy confundido, ¿qué son los cuatro fantásticos? Vamos a ir a ello justo ahora, pero yo necesito que ustedes entiendan estas ubicaciones. Alrededor de los cuatro fantásticos primero, para ahora, vamos a hablar específicamente sobre cómo tú construyes los cuatro fantásticos para cada una de las cosas que tú haces trading. ¿Están listos? Esto va a revolucionar tu trading. Observa. Bien, entonces déjame asegurarte que estemos acá en las diapositivas de regreso. ¡Bum! Los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos, se llaman los cuatro fantásticos, porque está hecho de cuatro ítems fabulosos. El ítem número uno, de lo que sea que estés haciendo trading, necesitamos una media móvil de 200 periodos. Ese es el ítem número uno. La media móvil de 20 periodos simple de 200. Entonces, no importa si estás haciendo trading en un marco de tiempo de dos minutos, es la media móvil de 200 periodos en esa gráfica de dos minutos. Si estás haciendo trading en un marco de cinco minutos, marco de tiempo de cinco minutos, es la media móvil de 200 periodos en ese marco de tiempo. Si estás haciendo un marco de tiempo diario, no importa el marco de tiempo. Cualquier marco de tiempo que estés operando, tú aplicas la media móvil de 200 periodos. Y esto aplica en todos los mercados. Entonces, el ítem número uno, necesitamos saber dónde está la media móvil de 200 periodos. El ítem número dos, la media móvil de 20 periodos. ¿Dónde está la media móvil de 20 periodos en tu acción? O en el ítem del que tú hagas trading. Entonces, estos son dos de los cuatro ítems, de los cuatro fantásticos que nosotros necesitamos saber. El ítem número tres, nosotros necesitamos determinar dónde cerró el precio el día de ayer. Si estás haciendo trading de Microsoft, ¿dónde fue el último precio de cierre del día de ayer? Ese es el ítem número tres. Y luego el ítem número cuatro nos tomará cierta explicación de mi parte. Vamos a tomar la última actividad del precio del día de ayer. Y esa última actividad del precio la vamos a agrupar juntas para formar el ítem número cuatro. Entonces, estas son las cuatro cosas que conforman los cuatro fantásticos. Ahora, déjenme ir a las gráficas para mostrarles cómo poner estas cosas juntas. ¿Ok? Muy bien, estamos mirando una gráfica de dos minutos de Pepsi. Yo quiero que noten que este es el ítem número uno. Es la media móvil de 200 periodos. Esta línea roja justo ahí. Ese es el ítem número uno. El ítem número dos es la media móvil de 20 periodos. Ese es el ítem número dos. Esta línea azul. La media móvil de 20 periodos. Tenemos dos de nuestros ítems. Ahora, el ítem número tres es el precio de cierre del día de ayer. Esto fue la actividad de ayer y esta es la actividad de hoy. ¿Ok? Entonces, el precio de cierre del día de ayer fue justo aquí. Está representado por esta línea punteada. Este es el ítem número tres. Entonces, tenemos el ítem número uno, la 200. El ítem número dos, la 20. El precio de cierre del día de ayer, ítem número tres. Muy bien. Ahora, el último ítem. Recuerden que les dije que es la actividad del precio. La última actividad del precio del día de ayer. Entonces, vamos a volver atrás alrededor de los 45 minutos. O la última hora de los últimos 45 minutos. O una hora de la actividad del precio del día de ayer. No más de eso. Entonces, vamos a regresar tal vez hasta aquí. Vamos a tomar la última parte de la actividad o data del precio del día de ayer. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a marcar el precio más alto de esos últimos 45 minutos. Y vamos a tomar el precio más bajo de esos últimos 45 minutos aproximadamente. Y vamos a crear un pequeño bloque. Y esto se convierte en el ítem número cuatro. El último bloque de data de la actividad del precio del día de ayer. Ese es el ítem número cuatro. Voy a repetir esto porque este es el que es un poco más complejo de entender. Vamos a tomar. Déjenme repetirlo de nuevo. Vamos a tomar los últimos 45 minutos aproximadamente de la data del día de ayer. O la actividad del precio del día de ayer. Y vamos a determinar cuál fue el precio más alto que esta acción registró en los últimos 45 minutos. Boom. Este es el más alto. ¿Y cuál fue el precio más bajo que la acción registró en los últimos 45 minutos? Justo aquí. Los últimos 45 minutos. El bajo más bajo de los últimos 45 minutos. Esto se convierte en la última zona de la actividad del precio del día de ayer de esta acción. Y esta zona se convierte en nuestro ítem número cuatro. Ahora, ya tenemos nuestros cuatro ítems. La 200, la 20, el precio de cierre del día de ayer y la última actividad del precio del día de ayer. Ahora, lo que necesito que hagamos es agrupar estos cuatro ítems en un solo bloque. Entonces, voy a tomar el más alto de los cuatro ítems. Cualquiera de los cuatro que sea el más alto. Este es el más alto de los ítems. Y vamos a tomar el más bajo de los... El ítem más bajo de los cuatro. Algunas veces va a ser la 200. Algunas veces va a ser la actividad del precio. Entonces, ¿cuál ítem es el más bajo y cuál ítem es el más alto entre ellos y los cuatro? Algunas veces el más alto va a ser tu media móvil de 200. Algunas veces el más bajo de tus cuatro ítems va a ser tu media móvil de 200. Algunas veces el ítem más bajo va a ser el bajo del ítem número cuatro. Aquí está, como en este caso. Y algunas veces el más alto va a ser también el alto del ítem número cuatro. Cualquiera que sea el más alto es el techo de tus cuatro fantásticos, de tu bloque de los cuatro fantásticos. Y cualquier ítem que sea el más bajo de los cuatro fantásticos será la parte baja de tus cuatro fantásticos. Y luego extendemos estos dos puntos hacia el futuro. ¡Bum! Justo así. Y esto se convierte en tu rectángulo o bloque de los cuatro fantásticos. Ahora, ahora que tengo mis cuatro fantásticos, noten que Pepsi abrió por debajo de los cuatro fantásticos. Pero abrió en la ubicación perfecta. Abrió en la mejor ubicación. Abrió en la ubicación con las mejores probabilidades. Abrió en la ubicación más jugosa. Esta ubicación, recuerden, es justo por debajo de los cuatro fantásticos. Entonces, recuerden, justo por debajo de los cuatro fantásticos es la mejor ubicación para inclinarse hacia el lado bajista. Aquí estará bien de inclinarnos en la continuación bajista. Y por aquí abajo, las probabilidades son mucho mejores hacia un movimiento alcista. Recuerden las ubicaciones. Entonces, vamos a capturar de nuevo los cuatro fantásticos. Dejen de mostrarles. Vamos a capturar la media móvil de 20 periodos. Vamos a tomar la media móvil de 200 periodos, perdón. Vamos a tomar la media móvil de 20 periodos. El precio de cierre del día de ayer. Estos son los tres ítems. Y vamos a tomar el alto de la última actividad del precio del día de ayer. Aproximadamente los últimos 45 minutos. Y vamos a tomar el bajo absoluto de la actividad del precio del día de ayer. Y cuál es la línea más alta de entre todas estas líneas. ¿Cuál es la más alta? Esta. Voy a extenderla hacia el futuro. Ahora, ¿cuál es la línea más baja? Esta la voy a extender hacia el futuro. Y esto me da mis cuatro fantásticos. Mi bloque de los cuatro fantásticos. Ahora, yo quiero que tú entiendas que yo le enseño a mis traders a hacer esto antes de que el mercado abra. De esta manera, esto no había ocurrido. Déjame mostrarte. Esto no había ocurrido aún. Nada de esto había ocurrido aún. ¿Lo ves? Nosotros conocemos los cuatro fantásticos antes de que el mercado abra. Ahora estamos esperando. Entonces, cuando Pepsi abra con su primera barra justo aquí. Miren esto. Pepsi abrió justo aquí. Y me dio una barra roja en la ubicación perfecta. Justo por debajo de los cuatro fantásticos. Yo voy a estar inclinándome hacia el lado bajista. ¡Bum! Si Pepsi abre justo aquí, en la ubicación perfecta, justo por encima de los cuatro fantásticos. Yo voy a inclinarme hacia el lado alcista con un largo. Si Pepsi abre por aquí abajo. Perdón, aquí, dentro de la zona de los cuatro fantásticos, en la zona de trampa. Yo no voy a hacer nada. La ubicación o la posición de tu operación. ¿Dónde está ocurriendo tu operación? ¿Dónde se está originando tu operación? Es lo más importante. Entonces, yo quiero que hablemos en este momento sobre cómo tú puedes determinar esa ubicación en uno de los tres marcos de tiempo. Entonces, si miramos lo que pasó aquí en el marco de tiempo de dos minutos, y lo cambiamos a cinco minutos, veremos la ubicación ideal, el inicio ideal. Entonces, Merck está empezando su vida de hoy en la ubicación perfecta en la gráfica de cinco minutos. Esto debería darte gran confianza para entrar en el marco de tiempo de dos minutos. Por qué, por dónde está empezando su vida en el marco de tiempo de cinco minutos. Ahora, algunas veces, tú tendrás el efecto triple, en el que la acción está empezando su vida en el marco de tiempo de dos minutos, aquí, en el de cinco minutos, acá, y en el de quince minutos, también. Miren esta ubicación hermosa. Pueden tener una mejor ubicación que esta. ¡Oh, Dios mío! Miren los cuatro fantásticos. Y miren dónde CBX empezó su día de trading. Este día, justo en la ubicación perfecta, justo por debajo de los cuatro fantásticos. Entonces, ¡boom! Aquí, el evento que conocen mis traders, aquí estaría la adición en una vela verde ignorada escondida. Y aquí tiene su movimiento bastante profundo. Discutiremos sobre este fallo aquí, pero esto es un tema diferente. De cualquier forma, esta ubicación es perfecta en el marco de tiempo de dos minutos. Pero en el marco de tiempo de cinco minutos, también es perfecta. ¡Wow! ¡Wow! Y en el marco de tiempo de quince minutos, ¡Wow! ¡Wow! Entonces, traders, en todos los marcos de tiempo, tienes el efecto triple en el que los tres marcos de tiempo están en la ubicación perfecta. Entonces, no es ninguna sorpresa para mí que el movimiento haya sido tan agudo y tan fluido a partir de esta ubicación. No está surgiendo a partir de la 200 en este caso, pero está surgiendo a partir de los cuatro fantásticos ajustados. Esa sería mi segunda mejor ubicación. Entonces, si yo tuviera que ponerle un orden, la más poderosa sería el movimiento que surge a partir de la 200. Y la segunda ubicación más poderosa sería unos cuatro fantásticos ajustados o contraídos. La tercera ubicación sería las ubicaciones triples. más tres o menos tres. Las ubicaciones lejos de los cuatro fantásticos. Gaps excesivos lejos de todo. Esa sería mi siguiente ubicación ideal. Entonces, lejos. Lejos. Pero necesitamos violencia en esta ubicación. Lejos más violencia. Entonces, lejos por encima más un evento violento bajista. Lejos por debajo más un evento violento alcista. Este sería el orden de cómo a mí me gustaría encontrar mis jugadas de mayor calidad a partir de estas tres ubicaciones. Sí. Entonces, aquí está la ubicación perfecta de tus cuatro fantásticos. A partir de tus cuatro fantásticos. Entonces, aquí están tus cuatro fantásticos. Pero miren esta ubicación tan perfecta. Tú vas a tener en promedio la mayoría de tus mejores operaciones originándose justo a partir de las ubicaciones más perfectas. Ahora, este es el marco de tiempo de cinco minutos. Miren el marco de tiempo de 15 minutos. Entonces, ¡guau! ¿Puedes ver qué tan perfecta es esta ubicación? ¿Viste qué tan perfecto fue en cinco minutos y ves qué tan perfecta es en el marco de 15 minutos también? ¿Puedes verlo? ¿Estás viendo estos Picasso que te estoy mostrando? No, no, no. Picasso nunca resonó conmigo mucho. ¿Estás viendo estos monedos? Yo amo monedos. Sí. Y luego echemos un vistazo en el marco de tiempo de dos minutos. ¡Woo! Aquí está el marco de tiempo de dos minutos. ¡Guau! Entonces, tienes el efecto triple. En el marco de tiempo de dos, de cinco y de quince minutos. Es perfecto. Entre más cuidadoso seas en asegurarte una ubicación sólida, más elevada será la calidad de tus tradits. Por ejemplo, Guilt hoy también tuvo este efecto perfecto triple. ¡Bam! Miren en el marco de tiempo de dos minutos. Miren el de cinco minutos y miren el de quince minutos. ¡Guau! Así es, así es, así es. Esto es una propiedad en frente a la playa. Una ubicación de una propiedad frente al mar. Este es el efecto triple. No, no tiene que surgir a partir de la doscientos necesariamente. Recuerden las tres ubicaciones que acabamos de revisar. Entonces, la doscientos, la que surge a partir de la doscientos, sería la más poderosa de todas. Pero estas también son muy poderosas. Entonces, tú tienes la ubicación de los cuatro fantásticos. Entonces, los cuatro fantásticos... Entonces, tú quieres estos cuatro fantásticos más en la ubicación más o menos. Más uno o menos uno. Esas serían las ideales. Esa sería esta ubicación. Justo más uno por encima de los cuatro fantásticos. Entonces, esta es la ubicación perfecta. Entonces, el más uno es justo por encima. Aquí está el más dos. Y aquí estaría la ubicación más tres. Entonces, justo por encima... O justo por debajo. Recuerden. Recuerden lo que pasó en CBX. Recuerden esto. Esta no es la doscientos. Pero aún así, es una ubicación perfecta basada en los cuatro fantásticos. Entonces, la doscientos es una de las tres. Y luego, la otra es lejos de todo. Más violencia. Necesitas la combinación en ese caso. Guilt. Guilt. Entraste en la vela ignorada escondida. Sí, sí. Tú puedes hacerlo. Pero esto debería... Esta podría ser tu adición. Tú hubieras podido entrar aquí. ¿Por qué? ¿Qué te da la confianza aquí? La ubicación. La ubicación te da la confianza para entrar en esta cosa de manera temprana. Porque estás operando una ubicación perfecta. Y luego, si tú quieres, esta podría ser tu adición. ¿Tiene sentido? Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora, no piensen que las ubicaciones dejan de ser un factor en la apertura. Déjame mostrarte esto. Déjame mostrarte un ejemplo. Por ejemplo, Apple, por ejemplo. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver tu ubicación aquí? ¿Puedes ver tu ubicación aquí? ¿Puedes ver tu ubicación acá? No crean que la ubicación se detiene a medida que continúa el mercado transcurriendo su mañana. ¿Por qué no lo hace? No crean que la ubicación se detiene a medida que continúa el mercado transcurriendo su mañana. No crean que la ubicación se detiene al mercado transcurriendo su mañana.